Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora Bueno, Puerto Rico, la cosa está que arde allí, peor peor que la Catedral de Notre Dame. Carlos Chardón, ¿qué está pasando en la isla del Encanto? Fue una situación paralela a la destrucción de la de la Catedral. ¿Por qué paralela? Porque la Iglesia Católica se tuvo que declarar en quiebra. Guau, pero eso había pasado alguna vez. Bueno, ha pasado una vez, aquí. Y entonces al declararse en quiebra, tiene que vender sus dos propiedades principales en el Bío San Juan, que no son iglesias, tiene que vender el Palacio Episcopal, que queda en la misma esquina de la calle Cristo, con la calle San Sebastián, y bajando por la calle Cristo, el Bío Seminario que ahora se ha estado usando en los últimos años, como la sede de una universidad que fundó Ricardo Alegría. Tiene que venderlo para poder pagar el dinero que el obispo de Egipto a unos maestros del perpetuo socorro de su vecino. Pero eso no, pero Carlos, eso, eso no son unos museos, o sea, ¿cómo se pueden vender unos museos? Ah, oye, se venden y se transforman, por ejemplo, yo he estado en el, no he estado en el Palacio Episcopal, pero hay montones de habitaciones y baños, eso se puede convertir en un hotel, y el otro tiene un, pero, 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 oye, pero, Carlos, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ponerlo de la siguiente manera, ok, ok, ok. Imagínate que vendan, eh, eh, cuál, cuál es uno de esos edificios, el de la casa parroquial. El Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal, donde allí actualmente quienes viven, viven sacerdotes, ¿verdad? Bueno, vive el obispo. Vive el obispo, ok, imagínate que sus alicates. Y sus alicates allí, que solo vendan y de momento construyan un hotel. O sea, yo no me iría allí a, a tener mi luna de miel con mi esposa. ¿Y por qué no? Oye, Carlos, porque me, me, me daría vergüenza saber que el obispo vivió ahí. Mira, Carlos, es como estar en la iglesia, es como estar en la iglesia. ¿Cómo se, oye, por qué el Hotel El Convento se llama Hotel El Convento? No me digas que eso era un convento. Pues precisamente por eso es que se llama El Convento. Oye, yo pensaba que se llamaba El Convento por, en honor a. No, 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 y tú vas a España y en ese cance y puedes ir a montones de conventos, ya sean de monjes o de monjas, y te alquilan habitaciones, ¿eh? Dios mío. Pero. Para poder pagar los costos, claro que sí. Bueno, entonces eso es lo que debió haber hecho la iglesia católica antes de declararse en quiebra. Lo que pasa es que ellos esperaban ganar el caso. La pregunta es, Carlos, ¿cómo llega un punto de una iglesia a declararse en quiebra? ¿No se supone que la iglesia en Roma mande chavitos cuando está en corto? Ah, espérate, espérate. Ese es el problema fundamental. ¿Cuál? ¿La iglesia católica en Puerto Rico termina en Puerto Rico o es la iglesia católica que incluye a Roma? Bueno, yo pienso que toda la iglesia católica incluye, pertenece a Roma. Mira, mira lo que tú me acabas de decir. Eso quiere decir que las iglesias que están siendo demandadas en Estados Unidos por los casos de pederastia y que le están dando millones y millones de dólares. Cuando se agote ese dinero que tienen esos obispados y esas iglesias, pueden entonces empezar a girar en contra del dinero del Vaticano. Yo pienso que sí. Yo pienso que si la iglesia se rige por el Papa y el Papa es el jefe grande de la iglesia y el Papa está en Roma, yo pienso que el jefe de la iglesia católica y toda su estructura es el Papa y es Roma. Y yo creo que si Puerto Rico o Estados Unidos a quien demanda se queda sin dinero, pues quien tiene que responder es la iglesia en Roma. Imagínate entonces la iglesia vendiendo el techo de la capilla cistina. Bueno, pero es que es que tienen tienen que hacer las. Bueno, mira las informaciones de lo que tú dices. Sí, pero ellos pueden decir. Ellos pueden decir no, no, yo no tenía nada que ver con eso. Le digo, espérate, espérate. ¿Quién removió ese sacerdote de allí? Ah, bueno, pues yo. Ah, pues tú tenías que ver en eso. Ese es el argumento tuyo. Yo, gracias a Dios, no soy abogado y si fuera abogado, este no es un caso que yo quisiera. Pero ese caso en algún momento llegará. Eso es lo que yo me temo. Mira con lo que yo te he dado todo esto, eh. Lo que ha pasado en Notre Dame. Sí. ¿Hay algo, Flav? Ajá. Te pregunto. No. Como tú dices, ¿hay algo, hay algún castigo involucrado de por medio, algún castigo espiritual? Esa es una buena, sí, es una buena pregunta porque la misma, la misma la fe en el cristianismo nos enseña que lo que se hace se paga aquí, que lo que uno siembra, uno cosecha. Y, y pues dice también la misma escritura, dice que lo oculto saldrá a la luz. Y, y creo que eso está pasando, y no solamente en la iglesia católica. Las iglesias evangélicas que también han tenido algunos líderes doble vida, como pasaba en los ochenta, y pasó con varios en los ochenta. Eh, hubo uno, Jimmy Swagger, también bien famoso. O sea, salieron a la luz todo eso. Creo que eso, tenemos bien claro que lo, lo, que nada se puede ocultar debajo del cielo. O que nada se le puede ocultar al cielo. O que nada se le puede ocultar al cielo. Lo que uno trata de ocultar, mira, de allá prenden la mecha. Esa es. Por eso estas son preguntas que no debe hacerse. Y son especulativos. Sí. Pero hay algo detrás de esto que no se pregunta. ¿Hay aquí algún castigo? ¿Hay alguna alerta? Como un detente. O una acelera que va muy lento. Sí. Independientemente de quién, de si alguien ha generado esto aquí en la tierra, eh. Sí, creo que mucha gente se debe estar preguntando hoy si eso es un castigo de Dios. A mí lo que me gustaría es que la gente que no me escuche. Le he hecho esta presentación, he querido estar en este punto. Porque yo creo que es importante, nosotros nos tomamos cuenta. Que, como tú dices, todo lo que hacemos, lo tenemos que pagar. Así es. ¿Aquí en la tierra es que se paga? Aquí en la tierra. Así que, estos son los elementos con los cuales uno tiene que ver. Así es. De la... Bueno, Carlos, interesante el análisis. Pero perdona que te haya... Pero perdona que te haya llevado en esta dirección. No, no. O sea, que esa no es la función de este programa. Pero... Pero... Tiene que... Y hay que hacerlo, hay que analizarlo. Porque últimamente están pasando muchas cosas. Mira, yo digo... A veces cuando comento por ahí noticias, digo que mira, que todas las señales de... De que el mundo está recibiendo latigazos, la estamos viviendo. No solamente nos encontramos con el hoyo negro, sino que en primavera, nevando en Chicago, de momento tornados, de momento inundaciones en Oregón, de momento la iglesia de Nota... O sea, creo que todos de alguna forma debemos de analizar nuestras vidas y ver qué estamos haciendo. Esa es la verdad. Así es. Bueno, vamos a ver, Carlos. Muchas gracias por tu análisis. Gracias por, como siempre, estar analizando estas noticias. Hasta luego, Ray. Hasta luego. Seguro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News. Recuerda, suscríbete a nuestros videos. Comparte este video. Enciende la campanita.